Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia y gracias especialmente a Selman Cira por aceptar la invitación y sobre todo porque eso implicaba tener que escribir un ensayo sobre lo que es tu oficio y tu pasión, que es la traducción, y creo que eso implica necesariamente tener que caminar por un terreno, diría, pantanoso, tener que abismarse un poco en la escritura. Así que gracias por el esfuerzo y por la generosidad. Este es el quinto y último acto de Encuentro Sentea y, bueno, es el momento necesariamente de dar las gracias a las personas que confiaron en mí. Yo creo que esa confianza tenía algo de temeridad, pero bueno. Y sobre todo dar las gracias a las personas que me han ayudado, que son muchas, sobre todo con su trabajo, para que pudiera realizarse, porque soy una persona muy torpe para todo lo que tiene que ver con coordinar cualquier cosa. Pero sobre todo a las personas que me aconsejaron, creo que muy bien, o me dieron consejos a lo largo del proceso, porque esas personas me han permitido que mis muchas torpezas sean menos visibles. O sea que gracias a ellos, de verdad. Y además me alegra saber que Encuentro Sentea se va a dilatar, lo he dicho en los otros actos también, pero no me molesta repetirlo, en unas publicaciones, en unos cuadernillos, en los que se van a recoger todos los ensayos que se han leído y que se han escrito originalmente para estos cinco actos, como los de hoy. Además, esos cuadernillos no están impresos todavía, lo estarán en unas pocas semanas, pero ya pueden leerlo si lo desean en la web del TEA, ya están las versiones digitales. Además, esos cuadernos tienen, más allá de los textos, tienen también algún incentivo y es que, como veo aquí al diseñador, tienen un excelente diseño, una excelente maquitación de Iván Marrero y además cuentan con la colaboración de unos dibujos excepcionales, como siempre, de Sema Castro. Eso creo que nos mejora a todos, que mejora sin duda el trabajo de los que hemos participado en esos cuadernos. Bueno, cuando me propusieron, ciñéndome ya al acto de realizar Encuentro Sentea, aparte del acto, como dije, de aforismos, que ya se celebró y a mí me alegró mucho, pensé que un acto que sería totalmente necesario realizar era un acto que tuviera que ver con la traducción. Selma antes mismo me lo comentaba, que la traducción, ella me lo comentaba irónicamente, no le importa a nadie. Seguramente hay personas que piensan que es algo orillado, algo menor, algo que quizá no propicie la reflexión. Y por eso será la razón por la que no se celebran muchos actos que tengan que ver con la traducción. O por lo menos no está, digamos, tan presente como, por ejemplo, la narrativa o incluso la poesía. Yo pienso exactamente lo contrario. Pienso que la traducción forma parte esencial de la historia de la literatura, que sin ella es totalmente inexplicable y que, además, la traducción permite la reflexión de una forma que a mí me atrae especialmente. Hay muchos elementos en la traducción que me atraen y tener aquí a Selma es, de alguna forma, un símbolo de todo eso. Bueno, como saben, los encuentros de Sintia siempre se dividen en tres partes. La primera, tienen que soportarme que lea yo un breve ensayo. En este caso será sobre la idea de la traducción como medicina contra la endogamia cultural y una forma de agradecimiento también como lector. Y luego escucharemos el ensayo de Selma, el magnífico ensayo que ha preparado, que da título al acto, el jardín exótico del traductor literario. Y luego mantendremos una conversación a la que, por supuesto, están invitados y que, además, Selma, lo comentábamos antes, desde hace muchas semanas me lo dijo, que ella se siente especialmente cómoda en ese ámbito, a diferencia de lo que pasa con otros autores. Así que les incitamos a que pregunten. Yo, antes de leer mi ensayo, quisiera leerles una bibliografía de Selma no completa. Eso es imposible, prácticamente. Yo casi cada día encuentro un libro nuevo o alguna reedición de algo que ha hecho Selma. Es inagotable. Es una cosa maravillosa. Pero, bueno, para que tengan una idea, si no la conocieran. Y, sobre todo, para incitarles a leerla. Siempre nos quedarán libros traducidos por Selma que leer. Esa es una alegría que tenemos todos. Selma Ancina nació en Ciudad de México en 1956. Es ensayista, es eslavista, pero, sobre todo, traductora de literatura rusa y de literatura griega moderna. Ha traducido, entre otros muchos autores, a Puskin, a Dostoyevsky, a Bunin, a Bulgakov, a Pasternak, a Tolstoy, a Mandelstam, a Jorgo Seferis. Yo tengo un recuerdo maravilloso de leer su Miss Histórica, junto con Francisco Segovia. A Janis Ritzos, a Campanellis, a Jordani Du. Ha recibido muchísimos premios. Ni siquiera puedo leerlos todos. Son demasiados. La medalla Puskin, que es el máximo galardón que se concede en Rusia a artistas extranjeros. El Ángel Crespo, por la traducción de Viva Voz de Vida, de Svetáyeva. El de Coptebel, en Ucrania, merecedora por el premio literario Maximilian Boloshin. Fue en 2011 galardonada con el premio nacional a la obra de un traductor. Y, por ejemplo, recibió en 2019 el premio hispanoamericano de traducción literaria. Ya digo, son muchos los premios y es una cosa ahí, es intimidatoria incluso. Aquí hay algunos libros traducidos por Selma, de Tostoy y de Svetáyeva. Este, por ejemplo, mi padre y su museo, tiene una especie de libro espejo, al que yo le dediqué hace poco una clase en mi taller, Mi madre y la música. O sea, simplemente por si alguno de ellos no lo han leído, si eso sucediera, que se animen a leer. Yo tengo un recuerdo maravilloso de diarios de la Revolución de 1917, también de Jordán y Du, de su Loxandra, de sus vacaciones en el Cáucaso. Y les decía antes que tengo un recuerdo para mí muy importante, digamos, de la lectura de sus traducciones, conjunto con Francisco de Segovia, de Misistóriman, de Seferis. Bueno, el ensayo que he preparado es un ensayo que se titula El puente de bambú, pero creo que es más importante o más revelador el subtítulo. Es una apología de la traducción. De la misma forma que quien viaja se siente transformado por el viaje, porque en la otra cultura nuestras convicciones no existen, la gramática de lo real es inesperada y el sabor del mundo se ha vuelto algo insólito, como si todos estuvieran empezando, como si el mundo se estuviera recreando ante nuestros ojos. De la misma forma la traducción nos transforma y acaso nos mejora. Es lo que sucede cuando abro un libro donde habita la sobriedad exquisita de Natsume Soseki, cuando mido el mundo en las parasangas de las memorias de Babur, cuando me llego hasta los caminos perdidos y embarrados de Andréa Estesiuq, o abro un poema de Brodsky, que casi siempre contiene muchos poemas dentro, o ingreso en una página de Abbas Bindún, que para mí es uno de los grandes poetas libaneses contemporáneos, en ese viaje que es cotidiano y asombroso hacia un idioma y una cultura extraña, se me permite dilatar el mundo. Eso no sería posible sin ese río fabuloso de traductores que trabaja para nosotros. Y es extraño porque los olvidamos constantemente. A ese río pertenece Selmancira, que es el nombre que justifica estas páginas, pero todos sabemos que detrás de ella hay una multitud. Y a esa multitud de traductores, y ahora hablo como lector, yo me siento infinitamente agradecido. Creo que sin ellos mi mundo sería no solo peor, sino mucho más pequeño y más triste, más angosto, menos respirable incluso. Así que me gustaría que fuera eso, ya digo, una forma del agradecimiento. Para revelar la importancia cultural de la traducción, bastaría con imaginar un mundo donde ese arte, donde ese oficio, estuviera prohibido, donde no existieran los traductores, donde los idiomas extranjeros no se pudieran enseñar. Solo podríamos leer libros escritos originalmente en nuestra lengua y si nos habría negado la posibilidad de escuchar la voz de Dickinson o la de Mrosek. No habríamos entrado en la noche de Selin o en un canto de Leopardi y Lipó y Firdusi y Basabana y la poesía japonesa, no sería más que un inmenso silencio. Nada es tan ajeno al impulso crítico de la literatura como encerrarse en tu propia cultura y solo en ella, en tu solo idioma. La traducción es un arte que abre puertas, que limpia prejuicios, que salta sobre el fuego de las costumbres y te permite ir más allá de los límites de tu propia educación, de las celdas de una cultura. Siempre he pensado que nuestra educación puede ser un trampolín, pero también puede ser una celda. Aquellas sociedades que se negaron a la traducción, que consideraban que los otros no tenían nada inteligente que decir, permanecieron herméticas y estancadas durante siglos. Esa supuesta pureza que otros juzgarán hermosa, para mí es terrible. Debería alegrarnos saber que la poesía amorosa, por ejemplo, que se escribía en sánscrito, se filtró hasta la literatura persa y desde ahí pasó a la poesía árabe, que entró, como sabemos, por la península ibérica y cuando esa poesía llegó a Europa alimentó a la poesía provenzal, a los trovadores, a los minesingas, que renovaron la tradición lírica que conocemos. Ese asombroso viaje hubiera sido imposible sin la temeridad de los traductores, sin aquel que mira lo otro, lo ajeno. Es necesario indicar aquí que la traducción como proyecto cultural no es posible sin la fascinación por el otro, sin una curiosidad que se aleja de la propia tradición y se embarca hacia lo desconocido. Y no confunda la fascinación por el otro con el desprecio de la propia tradición. Nadie está diciendo eso. Es lo que siento cuando leo las traducciones y los análisis, por ejemplo, que ha realizado Vicente Haya alrededor del universo del haiku. No solo traduce una poesía, sino una forma de mirar al mundo. Y enseguida vemos la distancia entre lo que él plantea y nuestro universo. El talento refinado de ciertas omisiones, la naturaleza que se ha convertido en símbolo suficiente para leer el mundo, pero sobre todo para deshacerse del yo. Es lo que sucede en un libro excepcional como Tres monjes budistas, Josai, Santoke y Seishi, que es una antología de haiku de esos tres autores. Algo similar me sucede cuando leo a Tomás Berja, el Tomás Berja de Miguel Sáenz, por ejemplo, o el Sorapse Perí de Clara Janés. Ahí se me está concediendo una ventana hacia otro mundo, una ventana donde puedo redescubrirme, donde puedo pensarme desde la raíz. A lo largo de los siglos, la traducción también ha sido una forma de liberación y de crítica implícita, y no ha sido menor. Pongo un ejemplo que me parece muy revelador. A los poetas chinos, durante la Revolución Cultural, no se les permitía escribir más que una poesía adocenada, patriótica, realista, al servicio de un régimen. Frente a esas limitaciones, solo les quedaba una grieta, un recurso, de traducir a ciertos poetas occidentales y a través de ellos renovaron su tradición. Incluso las generaciones posteriores, las que llegaron más tarde, que despreciaban a esa generación porque no se había enfrentado de alguna forma a esa poesía, digamos, realista, entendieron que solo se alimentaron de las traducciones, pero esas traducciones eran suyas y esas traducciones eran realmente su poesía. Era su única escapatoria. Quisiera acercarme ahora al núcleo mismo de este oficio y sé que al hacerlo piso un terreno espinoso y cambiante, luego lo podemos discutir. El problema de la imposibilidad de la traducción plena. Las cuestiones que plantea la traducción son infinitas y yo quisiera inclinar por aquí algunas, aunque solo sea para incitarles a la conversación, a la discusión, si lo desean. Por ejemplo, la dudosa honradez del que prefiere adaptar, que es un término la tesis de las equivalencias que producen textos tan fieles como monstruosos, los apasionados que se abrazan al juego de lo antiliteral, los defensores de la traducción dialectal que pueden convertir a Goethe en un poeta castizo o en un verboso modernista más o menos nigaragüense. ¿Acaso todos esos problemas que sospecho habitarán siempre la conjetura pueden cifrarse en uno solo, la frágil y también asombrosa posibilidad de traducir? Para mí no es difícil leer traducciones donde uno intuye que si lo original fue escrito en italiano o en húngaro con la misma ausencia de literatura con que lo leemos en español, quizá ese libro no merecía el esfuerzo. Esto se debe a un espejismo común. No soy yo, por supuesto, el único que dice esto, pero no me importa servir de eco. Creer que dominar la lengua de partida te convierte en traductor, que saber inglés, alemán o árabe te permitirá traducir la poesía de Oden, la prosa de Retzor y los meticulosos poemas de Abbas Beidou. También no creo que sean una justificación por sí sola. ¿Por qué conociendo el idioma del autor el resultado ha sido tan disparatado en algunos casos? ¿Por qué en unos casos leemos poemas y en otros lo que parecen borradores de poemas en español? Quizá porque muy pocos combinan el talento necesario que poseen traductores como Jordi Doce, como Aníbal Campos o como Luz García Gómez, que son personas que han hecho versiones, por ejemplo, de Oden, de Retzor y de Abbas Beidou. Y aquí veo traductores que son también grandes traductores precisamente porque no solo conocen la lengua de partida, sino también conocen muy bien la de llegada. Es justo lo que defendía uno de los mayores traductores en nuestra lengua, Sergio Pitol, que además conoció muy bien Selma y podemos hablar luego de si te apetece, o Juan Villoro, que siempre ha defendido algo muy parecido. Para que la calidad de una traducción depende de la fuerza con que escribimos en la lengua de llegada. Elliot Weinberger, que fue ensayista y es traductor de Octavio Paz al inglés, coincide con Pitol en su perspectiva, pero le añade algunos matices decisivos cuando afirma el propósito de una traducción de poesía no es como se dice comúnmente dar al poeta extranjero una voz en el idioma de la traducción. Es permitir que el poema se oiga en ese idioma. Esto quiere decir que la traducción es una obra entera, no es una serie de versos alineados en páginas opuestas y no se debe leer como tal. Quiere decir que la labor principal del traductor no es acertar en las definiciones del diccionario, lo cual sería lo más fácil, sino inventar una nueva música para el texto que el idioma de la traducción exige. También es cierto que sobre las traducciones como sobre la escritura misma llevo escuchando durante años las opiniones más absolutas y peregrinas, por ejemplo, y de verdad que algunas las he escuchado en una conversación y otras leídas. Muchas versiones, por ejemplo, que ha sufrido la poesía de Emily Dickinson, he leído que unas eran espurias, otras artificiosas, algunas ciegamente herméticas, no pocas adornadas con la más estricta incompetencia dependiendo de quién las leía y por qué. Yo mismo he probado el sabor de leer un poeta como Derek Walcott en versiones que no siempre pude digerir, versiones que corregía mentalmente, quizá por error, como quien intenta no perder una voz que seguramente me había entregado otro traductor. A veces, para llegar a una obra, es necesario tomar los senderos menos directos. Fue con Walcott y en mis meses romanos, cuando decidí leerlo, en aquel momento no tenía ninguna versión en español, en la melodiosa traducción italiana de Matteo Capagnoli y es un ejercicio extraño ese, no lo niego, me ayudaba de una lengua que no es mi lengua materna para volver a ese cordón umbilical que me unía con lo que para mí es parte de la mejor literatura contemporánea. Sin aquella doble extrañeza que era leer a un poeta en inglés en una lengua, ya digo que no era la mía, nunca hubiera renovado mi fascinación. Y esto me lleva a pensar en una cosa que decía Derrida, Jacques Derrida, en su carta a un amigo japonés. Decía, querido amigo, me doy cuenta de que al intentar aclararle una palabra con vistas a ayudar a su traducción, no hago más que multiplicar con ellos las dificultades, la imposible tarea del traductor. Y es divertido porque esto lo hizo al final después de estar muchos párrafos intentando explicarle el concepto de deconstrucción. Esta carta es muy famosa en el campo de la filosofía. La paradójica declaración está incluida en el libro Cómo no hablar y otros textos. Esa carta del filósofo francés es una renuncia, tiene algo de butade y es un laberinto. Sirve para perderse en la definición del concepto de deconstrucción, pero también tiene mucho de cartografía de ese bosque en el que se adentra quien aspira a traducir una página. y eso me lleva a pensar en la complejidad que todo texto conlleva y que no puede ser evitada por la traducción. Al contrario, si un texto de Beckett nos confunde, es arriscado, incómodo, sincopado, no puede ser de otra forma, en la lengua de llegada debería producir las mismas sensaciones, debería recorrer el mismo retorcido sendero hacia el absurdo. En mi experiencia me he sentido obligado a traducir no solo el texto sino también el espíritu e intentar traducir al poeta. Mientras trabajaba en, por ejemplo, el diario de Kaspar Hauser, el libro de Pablo Febraro, sentí que se me planteaban algunos pequeños desafíos. La voz de Kaspar está premeditada en ese libro para ser a la vez diario y poesía, para ser al mismo tiempo una escritora ingenua y filosófica. Lo que parece incorrecto en italiano, en realidad, es una elección feliz del autor. Llevar eso al español conllevaba ciertos riesgos que no se entendiera el juego, que en el original aquello que funcionaba en la lengua de llegada fuera solo un sucedáneo. Mi español, y esto, por ejemplo, lo ha comentado muchas veces Selma con respecto a cómo ella busca en el español, en ciertos autores españoles, una lengua, digamos, similar o cercana a aquello que tiene que traducir. El español tenía que ser limpio, tenía que ser nítido, de apariencias pueriles pero resonancias poéticas. También tenía que mirar de reojo a la filosofía porque lo es el libro y tenía que ser un español actual porque el italiano de Febrero lo era. El libro, además, proponía otros dos tonos, el prólogo narrativo, que era un cuento por sí solo y las cartas finales escritas con una mezcla de socarronería y erudición. No sé si habré conseguido mi objetivo, seguramente no, pero me gusta pensar que Febrero se abrió paso a pesar de su traductor. De lo que sí, se vea que este ejemplo que es mínimo sirva para que vean la complejidad de una traducción. Quienes son aquí y han hecho traducciones lo saben perfectamente, pero a lo mejor quien solo lee los libros y es legítimo que sea así, lo ignora. Antes mismo me lo comentaba Selma. Ese respeto por la traducción yo creo que debería ser mucho mayor del que es y quizá un acto como este debería servir para eso. Ojalá. Al menos yo al enfrentar una traducción siento la experiencia del límite. El otro será leído con mis palabras, vendrá filtrado por mi conciencia lingüística, por mis patologías estéticas, también por mis limitaciones en el uso del lenguaje. Ante un poema que amaba no me pregunté si podía traducirlo, sino si debería traducirlo, si en mí se daban los dones necesarios. Eso es lo que me preguntaba ante, por ejemplo, los poemas de Camilo es Bárbaro, de Salvatore Toma o de Giorgio Bigel. Y quizá estuviera equivocado en mi convicción al traducirlo, pero uno debe seguir ese impulso del fervor como me enseñó Selma Alcira. Esa fascinación. Y creo que Selma es muy buen ejemplo de dejarse llevar por una fascinación que creo que está en el origen mismo de la traducción. La traducción literaria implica que la página que leemos está escrita a cuatro manos, está participada por el autor y por quien le da voz en el idioma de llegada. Quien lee un libro de Tolstoy, desvietalle o de Ritzos, traducido por Selma Alcira, sabe que lea a sus autores, pero también que lea una página de Selma Alcira. Esto que parece obvio a cualquier lector atento, parece que no lo es tanto. Porque la traducción fue durante muchos años un oficio propenso a la invisibilidad. He leído libros de Plutarco, de Goethe, que debían estar traducidos por seres fantasmales, por animales anónimos, porque los traductores no merecían siquiera que sus nombres aparecieran en letra minúscula en la esquina de una página de créditos. Uno pensaba que debían pertenecer alguna casta indigna o habían recibido alguna condena porque eran reos del olvido y su martirio era el anonimato. La otra opción era menos verosímil porque a concluir que un escritor romano del siglo I después de Cristo escribió también sus libros en español, en un español del siglo XX, exige una fe a la que no soy tan propenso. Los traductores se han turnado en la mesa de la literatura y solo han recibido migajas. Solo es en las últimas décadas cuando eso ha cambiado un poco, pero intuyo que esa transformación aún es insuficiente. Y voy terminando. Ya no creo que haya oficio en la literatura más generoso ni que dignifique más que la traducción. Porque ese arte es uno de los lugares donde una cultura se abraza y confunde con otra. Esa cultura que se nutre de todas las culturas es un horizonte al que no quiero renunciar. ¿Qué sería de nosotros si nunca hubiéramos leído una página de Voltaire cuya ironía parece enfrentarse a aquello que era intocable? ¿Cómo seguir pensando el mundo si nunca hubiéramos leído a Kierkegaard, a Nietzsche o a Kafka? ¿Cómo entender la poesía de nuestro tiempo si la obra de Dickinson o Brodsky, de Seferis o Herbert, de Chimborska, sin el pensamiento de Foucault o de Hannah Arendt sin la prosa, a la vez memoria y quemadura de Herta Müller? El traductor, como lo es el Mancira, levanta cada día el inestable puente de bambú que va de un idioma a otro. De la voz de Vietalle va a la suya, de la estética de Ritzos a la orilla de su español. Ese puente nos mejora sin descanso, multiplica el diálogo, permite escuchar lo que no tenía voz, nos salva de la endogamia y del indigno mito de la pureza. Nos recuerda la asombrosa posibilidad de ser el otro. Muchas gracias. Qué bonito texto, Bruno. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente en Tenerife. Vine invitada por Isaskun hace tres años, ¿no? Isaskun, ¿cuatro? ¿Cuatro? Me quedé enamorada de la isla, de su gente, de su lenguaje hablado, de la melodía, del español por estos lares. O sea, que cuando recibí la invitación de Bruno que cayó de la nada, pues no pude menos que decirle rápidamente que sí con una felicidad muy grande. Les agradezco que estén aquí para hablar de un tema, como decía Bruno, uno que no precisamente interesa, pero que poco a poco vamos haciendo una pequeña labor para que la gente sepa lo que hay detrás de un libro traducido. Dicho esto, tomo un traguito de agua y empiezo a leer el texto que preparé. El texto se llama El jardín exótico del traductor literario. Y dedico hoy estas páginas a Marina Tzviataeva con quien he recorrido un largo camino de aprendizaje y descubrimientos. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes unas palabras. Mejor dicho, las definiciones de algunas palabras que en nuestra lengua empiezan con el mismo, con el mismo prefijo en sus dos variantes. Tras y trans. Están tomadas del diccionario de la Real Academia Española. Tras sumar, pasar el ganado y los pastores de las dehesas de verano a las de invierno. Transportar, llevar una cosa de un sitio a otro a otro. Transmitir, hacer llegar a alguien mensajes o noticias. También se puede transmitir una enfermedad, pero también se puede transmitir el gusto o la pasión por un autor. Transformar, dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Trasladar, llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Pasar a algo o traducirlo de una lengua a otra, dice el diccionario. Transbordar, trasladar efectos o personas de una embarcación a otra. Trasplantar, trasladar plantas del sitio en el que están arraigadas y plantarlas en otro. Introducir, ojo, introducir en un país o lugar ideas, costumbres, instituciones, técnicas, formas artísticas o literarias. Y finalmente, traducir, expresar en un idioma una cosa dicha o escrita originalmente en otro. Expresar en forma distinta algo ya expresado, interpretar. Como pueden ver, hay en todos estos vocablos algo que los emparenta, que hace que tengan y mantengan entre ellos cierta afinidad, una semejanza, un parecido, algo así como lo que suele pasar con los miembros de una familia, hermanos, primos, sobrinos, nietos, abuelos, tíos, tíos, abuelos, que aún sin saberlo nosotros, cuando los vemos, nos damos cuenta de la relación que existe entre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque además de la explicación estrictamente filológica, que quizá podríamos desgranar aquí poco a poco, en todos estos vocablos que cité, se percibe claramente una intención. Podría incluso ir más lejos y decir que es posible percibir el movimiento que va de un punto a otro. En todos ellos hay una voluntad de desplazamiento, ya sea de objetos, de ideas o de personas. Y justamente de eso es de lo que me gustaría hablar hoy con ustedes. En un ensayo muy hermoso que Marina Tzuataeva tituló Algunas cartas de Rainer María Rilke, mi amada poeta escribe, cito, hoy quiero que Rilke hable a través de mí. Esto, en lenguaje popular, se llama traducción. Cuánto mejor lo llaman los alemanes, nachdichten, siguiendo las huellas del poeta, abrir de nuevo el camino ya abierto por él. ¿Qué importa que sea nach, es decir, después, si es dicten, es decir, escribir poesía, aquello que siempre será de nuevo. Nachdichten, abrir de nuevo el camino siguiendo las huellas que han sido inmediatamente cubiertas por la hierba. Pero la traducción, escribe Tzuataeva, tiene otro significado. Trasladar no solo a la lengua rusa, por ejemplo, sino a través de el río, por ejemplo. Yo traslado a Rilke, dice Marina, yo traslado a Rilke al ruso como algún día él me trasladará al otro mundo. Eso es lo que hacemos nosotros los traductores. Trasladamos de un idioma a otro, de una parte del mundo a otra, a nuestros amados autores. he titulado esta breve intervención El jardín exótico del traductor literario porque el traductor tiene, así he comenzado a sentirlo ya de un tiempo a esta parte, alma de jardinero. En su deambular por los vergeles de las literaturas extranjeras en las que él se mueve con soltura, el traductor literario cuando descubre nuevos brotes o algún retoño interesante de un árbol ya formado o una bella mata que a otros ojos ha pasado inadvertida, si de pronto detecta algo que hace vibrar su alma, un nuevo autor, digamos, o una nueva obra, un universo aún desconocido en su lengua, casi invariablemente siente la necesidad de trasladarlo a su idioma, es decir, de trasplantarlo y de compartir la belleza que él como traductor descubrió, la riqueza muchas veces infinita de esa planta exótica llevándola a su lengua, es decir, colocándola en su terruño para que viva y crezca en él, traducirla primero y después cultivarla, propiciar que devenga un árbol grande y frondoso que pueda expandirse en el espacio lingüístico en el que él vive y que arraigue a tal punto que llegue con el tiempo a formar parte de la cultura de su lengua. Son varias las plantas exóticas que ya florecen en mi jardín, producto de décadas de continuos paseos por mis vergeles preferidos y también lo tengo que decir de muchas infinitas horas de trabajo. Por poner solo un ejemplo de cada uno de los idiomas de los que traduzco, mencionaré a dos autores, a dos autoras, perdón, Marina Tsviataeva del ruso y María Jordanidu del griego moderno. Ambas, Marina y María, han modelado mi vida. Cada una a su manera. Hoy aquí voy a hablarles solamente de una, de Marina Tsviataeva, porque con ella comienza mi historia como traductora, porque sin ella yo no sería lo que soy. Sería antropóloga, tal vez, o camarógrafa, que también lo pensé, o quizá profesora de lengua y literatura, no lo sé, no sé qué sería. Pero sí sé que mi vida habría sido muy distinta si un día que ha quedado indeleblemente grabado en mi memoria, un día verdaderamente mágico, no hubiesen llegado a mis manos las cartas del verano de 1926, cartas que se cruzaron Marina Tsviataeva, Rainer María Rilke y Maris Pasternak ese verano. Marina vino a mi encuentro hace más de 40 años una tarde en Moscú, un jardín exótico donde los haya, y me enamoré de ella con la primera carta que leí que ella escribió de su puño y letra a Rilke. Escuchen. Rainer María Rilke, ¿puedo llamarlo así? Pues usted, poesía encarnada, debe saber que su nombre por sí mismo es ya un poema. Rainer María, resonancia eclesiástica, infantil, caballeresca, su nombre no rima con el tiempo, viene del pasado o del futuro, de siempre. Su nombre lo quiso y usted lo eligió. Somos nosotros quienes elegimos nuestros nombres y lo que viene después es consecuencia. Y en esa misma carta, que es una carta bastante larga, más adelante dice, Marina, cito, en el cantón de Baud, en Lausana, estuve cuando era yo una niña de 10 años y todavía recuerdo mucho de lo sucedido en aquel tiempo. Había en el internado una negra adulta que debía estudiar francés. No estudiaba nada, comía violetas. Es el recuerdo más vivo, labios azules, los negros no los tienen rojos, y violetas azules. El lago azul de Ginebra viene después. Eso bastó. Cuando terminé de leer aquel epistolario, sentí una necesidad muy, muy grande de conocerla mejor, de comprenderla mejor, de compartirla, de trasladarla a mi lengua. Me di, pues, entusiasmadísima a la tarea de traducir uno de los libros más difíciles que existen sin haber incursionado jamás en los caminos de la traducción. ¿Por qué? Por amor, por empatía, por admiración, quizá porque, como la misma Tzvataeva solía decir, cito, ha de traducir quien no escribe lo suyo o quien prefiere lo que traduce a lo que escribe. La experiencia de la traducción de ese libro resultó para mí formidable, de una riqueza inaudita, el placer de crear en mi lengua las imágenes que me habían maravillado, el reto de reproducir el ritmo de la prosa y el júbilo de fabricar en el telar de mi idioma la trama de esa relación epistolar superaban todo lo que hasta ese momento había yo vivido. Traduje aquellas cartas sin respiro, a veces más que entendiendo, intuyendo, pero siempre descubriendo, desvelando, desentrañando sentidos y realidades que poco a poco, muy poco a poco, iba siendo mías. a partir de ese momento, la traducción literaria se volvió para mí una práctica cotidiana. Diría más, mi razón de ser, en palabras de Marina, el no poder hacer de otra manera. Pero mi aprendizaje no había hecho más que empezar. Lentamente, lentamente, porque esto no es de un día para otro, fui adquiriendo el oficio y dándome cuenta, entre otras cosas, de que cada autor te pide ser traducido a su manera, que te sopla al oído lo que su literatura necesita. Qué disparate pienso a veces, traducir a Tolstoy con los parámetros que traduzco a Tzvetaeva o al revés. Pero eso lo aprendí con los años, traduciendo. Traduciendo aprendí que tan importante como el diccionario es la convivencia con el autor. Leerlo, releerlo, leer los libros que él leía, los otros libros que él escribió, los libros que sobre él se han escrito, adentrarte en sus cartas, en sus diarios, en sus cuadernos de trabajo, visitar los lugares con él vinculados, en busca de sus huellas, en ocasiones de sus raíces. Y así, gracias a Tzvetaeva, descubrí, por ejemplo, la obra hoy olvidada o casi olvidada de Sigrid Unset y leí con ojos muy distintos a Héctor Maló. Tzvetaeva, a lo largo de estas cuatro décadas y poquito más, me ha llevado a los más diversos lugares, a la Tarusa de su infancia, nido de aquellas flagelantes que solo existían en plural, al río Oka, también de su infancia, que pasa por Tarusa, de atardeceres interminablemente rojos, a Praga, uno de los lugares donde estuvo exiliada, a partir de 1922, salió de Rusia y estuvo en Praga. y Marina Tzvetaeva decía que Praga en invierno invita al sueño y que en Praga solo cuenta el alma. Y a los alrededores de Praga también fui a los que siempre anheló volver Tzvetaeva. París, donde con 17 años, más que París, Marina conoció un sueño de París y también a sus deslucidos suburbios en los que años después vivió ya no el esplendor, sino el exilio, la miseria y la incomprensión. Fui siguiendo la Estallelabuga, un pequeño poblado perdido en la lejana República de Tatarstán, donde en agosto de 1941, sabiéndose ya en un callejón sin salida, puso fin a su vida. Y la seguí también a Coctebel, en Crimea, una bahía en tierra baldía, escribe Tzvetaeva, donde el perfil de roca de su anfitrión, Max Valorshin, también poeta, se adentra en el mar. La encontré a Tzvetaeva en el Berlín de los años 20, donde estuvo en su primera parada después de que salió de Rusia. Y en la costa de Liguria, en Nervi, donde estuvo con su madre que se curaba de la tuberculosis, donde decía Tzvetaeva, en Nervi, todo es azul, los pinos azulados, la luna azul claro y el mar de uno azul tan oscuro que, en fin, la lista de sus herrancias es larga, como largo ha sido también mi peregrinar. En ese laberíntico jardín que es la literatura rusa, del que se han traducido muchos y muy grandes autores, el nombre de Tzvetaeva había permanecido intacto, como una planta excepcional, inaccesible a los traductores, en parte debido al momento histórico en el que había brotado y en parte a lo espinoso del terreno que estaba a su alrededor. Tzvetaeva había sido censurada, acallada, incluso rechazada, pero por azares del destino llegó a mí. Fue ella quien se acercó a mí y yo la recibí desde el primer momento con admiración y asombro, con veneración y respeto. Sembré la semilla Tzvetaeva con esa primera traducción, la de sus cartas a Rilke y la planta poco a poco fue echando raíces. Comenzó a crecer en un campo fértil de nuestra lengua y años después incluso a florecer. Un pequeño paréntesis aquí para comentarles algo curioso. El apellido de Marina Tzvetaeva comparte raíz con la palabra Tzviet que quiere decir flor, de ahí viene floración, florecer. Pero el trabajo del traductor no se limita a sembrar. Una parte muy importante de su labor, de la labor del traductor es saber cuidar sus plantas, cultivarlas, ayudarlas a crecer y a retoñar, ayudarlas a embarnecer y a ser capaces de vivir ya de modo independiente, a conquistar su autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a insistir en la traducción de un mismo autor, a dar a conocer otros de sus libros, sus diarios quizás, sus cartas, sus cuadernos de trabajo, ampliando así en ustedes, los lectores, las posibilidades de acercamiento al autor. Y esto es importante no sólo para ustedes, lectores, es importante también para el traductor. Cuanto más traduzco yo a un autor, más lo conozco. Y cuanto más lo conozco, más familiar se vuelve para mí. Y más soltura adquiero en el ejercicio de traer al español sus conceptos, sus obsesiones, la melodía de su prosa, incluso sus signos de puntuación, como es el caso de Marina. Cuanto más conozco a un autor, más cercano lo siento, más mía se vuelve en sus palabras, mayor cantidad de su alma empieza a correr por mi sangre. Se suele decir que la escritura de Tzuetaeva es difícil. Se ha llegado a decir incluso que es una autora intraducible. ¿Qué la hace tan difícil, tan intrincada, tan poco accesible? Yo creo que ella misma da respuesta a esta pregunta cuando en uno de sus cuadernos de trabajo reflexiona a propósito del universo poético de Boris Pasternak. Dice, Pasternak no lo da todo mascado. Pasternak lleva al lector a la mina. Aquí hay oro, le dice, extraelo. Yo ya me he dejado la piel. Ahora te toca a ti trabajar. Y solo el lector que está dispuesto a realizar una colaboración así con el poeta es recompensado íntegramente. Escucha el sentido más profundo del texto, su música, sus armónicos y encuentra aquello que hará de él una persona distinta. Si Tzuetaeva exige una colaboración así de ustedes, lectores, ¿qué se puede decir del traductor que mira y admira ese oro en su mina de origen, esa planta excepcional y única e intenta transportarlo, trasplantarla sin que pierda el brillo. en cuanto a la intraducibilidad de su obra, una opinión bastante generalizada, no solo entre nosotros en el ámbito de lengua castellana, sino a nivel mundial, la gente dice que Tzuetaeva es intraducible. Recurro de nuevo a una cita de la propia Marina que desde mis principios, desde el comienzo de mí, de mi pasión por este oficio, me ha dado la fuerza y el apoyo que yo necesitaba para trasladarla a mi lengua, a mi cultura, para conseguir que su obra formara parte del canon literario que alimente el alma de los lectores en lengua española. Cito, dice Marina, todo poema es la traducción de lo espiritual a lo material. Es dar con palabras los sentimientos y los pensamientos. Si ha sido posible hacerlo una vez traduciendo el mundo interior con signos exteriores, lo que rosa el milagro, ¿por qué no podría restituirse un sistema de signos con otro? Eso es mucho más sencillo. En la traducción de una lengua a otra, el material está expresado por el material, la palabra por la palabra, lo que siempre es posible. Hasta ahí la cita. Qué gran apoyo para un traductor literario estas palabras. En ellas está contenida la confianza que se necesita no sólo en el momento de abordar un texto, sino a lo largo del camino que recorremos tomados de la mano autor y traductor hasta el complicadísimo instante de la separación. Más aún, si el texto es de una autora como Marina, cuyo estilo literario es por lo menos complejo, este texto que les he leído es de una ayuda extraordinaria. El estilo literario de Tzuetaeva es conciso y sonoro, por un lado. Por el otro lado, pulveriza las palabras, trastoca las formas, juega con la música del lenguaje, introduce precisamente en aras de la música un uso nuevo, un uso inédito del guión, un uso en extremo controvertido. Para ella, el guión es una forma de dar mayor precisión a sus ideas y como tal lo utiliza. Indica una pausa. Es un signo que equivale al silencio en la partitura musical. Hablando de música también, otra vez. No fue fácil conseguir que ese polémico signo de puntuación fuese aceptado en español. Marina y yo recorrimos un arduo camino, mismo que ella había recorrido sola antes en su lengua. Tuvieron que pasar muchos años. Tuvieron que publicarse varios libros en español con los guiones, a veces incompletos, a veces recortados, a veces alterados, incluso del todo eliminados, para que finalmente esa rayita horizontal que en el código ortográfico de Marina debe tener una longitud un poquito mayor de lo habitual, ocupara el lugar que le corresponde en la urdimbre de la escritura tsvetaeviana. Pero ya lo logramos. Es mucho lo que he aprendido de Marina, de su sensibilidad, del momento histórico en el que vivió, de su genio creador. Es mucho, muchísimo lo que le debo. Pero quizá sean sus lecciones sobre el arte de la traducción literaria las que más mella han hecho en mí. A ella le debo, no cabe duda, algunas de las lecciones fundamentales sobre este oficio. Ella, a lo largo de los años, me ha enseñado que cuando la prosa es música, es indispensable andar de oído. Me ha enseñado también algo importantísimo, que hay que seguir de cerca al autor, muy de cerca, pero sin caer en la esclavitud, porque cuando uno se esclaviza, la traducción, la música, en el caso de Tzuetaeva, se queda indefectiblemente a la saga del texto original. Les cito una frase de Tzuetaeva al respecto. Dice, lo que sobre todo quise fue seguir a Pushkin lo más de cerca posible. Ella tradujo a Pushkin cuando vivía en Francia, en el exilio en París, tradujo a Pushkin al francés y le costó muchísimo que sus traducciones fuesen aceptadas y en una carta que le escribe a André Gitt le explica por qué hace con Pushkin lo que hizo y le dice al final como corolario lo que sobre todo quise fue seguir a Pushkin lo más de cerca posible sin ser su esclava, lo que indiscutiblemente habría hecho que me quedara yo a la saga del texto del poeta, porque cada vez que sentía ganas de esclavizarme, el poema perdía. Hoy son varias las plantas exóticas que crecen en mi jardín. Tras descubrirlas y tras plantarlas a mi lengua las he cuidado a lo largo de estas décadas consagradas a un oficio que amo. Esas plantas hace no tanto tiempo desconocidas entre nosotros, hoy son nombres conocidos y reconocidos que alimentan el alma de los lectores. Pocas cosas podrían hacerme más feliz. Hoy Marina es respetada, querida. Las nuevas traducciones son esperadas y bien recibidas. De ellas se habla, de ellas se escribe, ya forma parte de nosotros. Lo mismo ocurre con María Jordanidu, esta griega de Constantinopla que también llegó a mí curiosamente en el jamán de la mezquita en París. La descubrí y la he traído al español y ya está entre nosotros, vive, se habla, la gente me pregunta cuándo la voy a volver a traducir. Ambas, Marina y María, conviven con Teodor Califatides, con Jacobos Cambanelis, con la cuarta dimensión de Yanis Ritzos, con el viaje al monte Atos de Nicolás Strahov. A este mismo Vergel pertenecen los escritos íntimos de Tolstoy que revelan su personalidad y que tuve la fortuna de descubrir y trasladar al español tras elegir cuidadosamente aquellas partes de la planta que sin traicionar su esencia fuesen accesibles e interesantes para nuestros lectores. Me estoy refiriendo a la selección que hice de diarios y cartas que el escritor del escritor de Tolstoy para su publicación en español. me refiero también al excelso el camino de la vida de Leo Tolstoy no sé si lo conocen pero si no lo conocen por favor léanlo este es un libro bellísimo de pensamiento fue el libro al que Tolstoy dedicó los últimos años de su vida los últimos cuatro o cinco años de su vida se dedicó a él en cuerpo y alma desgraciadamente ya no lo vio publicado es un libro de publicación póstuma se publicó en noviembre de 1911 y Tolstoy murió en 1910 me refiero también a los tres pequeños volúmenes titulados así era el jeftalstoy que reúnen testimonios de personas que conocieron al autor de guerra y paz personalmente en mi jardín exótico crece esta planta única que libro a libro se va haciendo y que representa a un Tolstoy de cuerpo entero ya para terminar me gustaría compartir con ustedes una reflexión que hace Marina Tsvetaeva en uno de sus ensayos más reveladores sobre traducción literaria en 1933 en Dos Reyes de los Elfos se llama su ensayo dedicado al poema que Goethe escribió en 1782 y el poeta ruso Vasily Rukovsky tradujo en 1918 Marina escribe tras haber hecho un análisis riguroso del trabajo realizado por el traductor cito Rukovsky y Goethe son pares en grandeza al cabo de 100 años la traducción ha dejado de ser traducción para convertirse en original se trata únicamente de un rey de los elfos distinto son pares en grandeza pero son muy diferentes son dos reyes de los elfos dos variaciones sobre el mismo tema dos visiones de lo mismo dos testigos de la misma visión cada uno lo vio desde sus ojos cada uno creció y floreció en un terreno distinto añadiría yo y con esta cita de Tzuetaeva que considero una alabanza suprema al oficio del traductor termino mi ponencia muchas gracias aplausos 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 aplausos